esta cirugía se ha corrido como están ah para que sepa que se puede utilizar verónica es presentadora de televisión de la república americana trabaja con nuestro querido amigo el pachata con los dueños del circo y ha robado mucho en las redes sociales y ha sido centro de debatir muchas cosas porque verónica ha decidido hacerse una reconstrucción de ime gracias mis amores un placer quien no quisiera que la entrevista ante el vacilón pero no sabía que de esta forma que es decir que iban a despertar de anestesia mi amor y que mi y que mi papá la iban de rodando así a verónica y por qué tú decidas hay muchas personas que se lo han estado cuestionando hay muchas personas que no tienen conocimiento que dicen que es estrecho no para nada yo no tengo necesidad de eso yo soy muy estrecha y tengo mi parte muy bonita pero me iba a hacer unos cambios de mamá me iba a hacer liposucción entonces si tengo una pareja verdad y nunca he estado con una mujer virgen pues hace días se estuvo comentando el dios yo nunca he estado con una mujer bien y yo tranquilo mi amor que yo te regalo eso le dije le di al doctor clime usted hace imen y el yo hago de todo y yo pues fuego a la lata póngame un imen y ya entonces cuando me iban a anestesiar y todo me dicen podemos publicar que te vamos a operar porque hay gente que cree que hay intercambio no es intercambio pero ese equipo a mí me encantó como me trató o sea desde el seguridad hasta el doctor un equipo totalmente profesional y me dicen podemos publicar lo que estamos a hacer yo claro y ponga el imen ahí también eso no importa a mí no me importa ah bueno no que yo soy chula y yo lo quería complacer para dejar marca mi amor no no es ridículo el imen simplemente es una membrana que está en la parte de afuera de la vagina de una mujer eso lo pierde la mujer cuando tiene su primera relación sexual aunque hay algunas que nacen sin eso y eso o sea no es que nada está destruido es o sea eso desapareció hello eh o sea que yo me lo quise poner para que esa persona tenga esa sensación no me lo encuentro ridículo eso es como que hay mujeres que le ofrecen trío hay mujeres que le ofrecen orgía yo le ofrecio un imen pero te digas hambre eso es algo que le ofrecio un imen no 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 se escucha se escucha alejo se escucha alejo pero lo que tú te refieres de que con un carro lo desaboyan esas son las mujeres esas son las mujeres que tienen su popola destruida la mía está bien es que para una persona saber de lo que yo estoy hablando tiene que tener el conocimiento de lo que sea de lo que es un imen y a mí me sorprende bastante no tanto en los hombres porque no tienen que saber lo que una mujer no sepa que es un imen de verdad eso ya yo veo el nivel de educación que yo pensaba que era la república dominicana nada más yo no estoy diciendo a ustedes yo no estoy diciendo además es bonito porque aquí celebramos dancegiving y ahí eso es una presentación de dancegiving y por qué de dancegiving por qué ah no mi amor espérate espérate que nunca he tenido gallo no para nada una popolita linda no nada de eso mi amor nada de eso es una cosa de beber no no estoy saliendo tengo que durar 30 días sin hacer nada no solo que quesa ni 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 No, 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 no.